¿Qué hay números? 30 El trigésimo aniversario Ya Bienvenido gente, ¿qué tal? A un nuevo programa de Más Gamer Show Un podcast favorito de mi juego Y mucho más Iba a decir Más Gamer Salto que ya lo acostumbro Este es el programa número 30 Por supuesto, nos pueden escuchar En iTunes, Speaker Y Evox Así que, si no nos quieren ver el cacharro Pueden escucharlo, bajárselo Para esto estoy yo, JP Está mi pata, Eric Hola, ¿qué tal? Está Charlie Chimp ¿Qué tal, gente? Votamos al pelado, como debería ser Así que vamos a estar en armonía, paz y amor Like si no quieren que el pelado vuelva Dislike si tampoco quieren que no vuelva Dejame un comentario si me quieren que el pelado vuelva Ya, entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar como siempre ¿Qué han jugado? ¿Qué hostil tienes con el pelado? Creo que ya soy yo el que he jugado este fin de semana Creo que toda la semana, ¿no? Juego un poco ya Bueno, acá lo pueden ver Este... ¿Ajo Curser? No Bueno, también No Lo que pasa es, bueno, ya Como ya lo habíamos dicho antes Nos dieron el código de Detroit Hace una semana O semanas, si no me equivoco Sí Pero así podemos hablar en el respecto Ahora sí, ya Porque se acabó el embargo Como ya saben, tenemos que respetar el embargo Porque es un trato No tenemos un código Pero tenemos que respetar las reglas Y todo eso Y finalmente Este... Salió el review del pasado jueves A las 7 de la mañana Punto listo Video y análisis Y la verdad Este... No estoy decepcionado Pero tampoco Estoy como que muy feliz Y chévere Y... Máximo ya ¿Sabes qué pasa? Eso pasa con todos los juegos del Funding Dream ¿Te das cuenta que siempre pasa igual con todos? Es como que Lo juegas y es Chévere Pero no fue como que ¡Wow! Sí, pero por ejemplo Con Beyond Two Souls No, o sea Todo era lineal Tú sabes Y por más las cosas que hagas Siempre pasa lo mismo Este... No te has tenido la libertad de Heavy Rain Que Heavy Rain marcó un hito bien alto Eh... Pero te digo O sea No estaba tan... No estuve tan decepcionado Como fue Beyond Two Souls Pero sí Sí, sí, sí Tiene sus partes bastante buenas Cosas que también en Detroit tenía un montón de expectativas Tenía un montón de expectativas Que... Claro Mira, yo la he jugado unas Cuatro horas Más o menos Y... Algo que me parecía interesante En Heavy Rain Que era... Este... Gira la perilla para abrir la ducha ¿No? Este... Corta... Corta la zanahoria Moviendo el control Ese tipo de cosas En Heavy Rain Ah, maña, qué interesante ¿No? Pero ya en Beyond En Beyond que hablo en Detroit Creo que ya hay mucho de eso Ya se fueron a... Ya hay demasiado de... Recoge la basura Recuerda Recuerda cuando hicimos nuestro fallido Jugamos y nos fuimos a hacer la bandería Y era como un... La bandería simulator Sí, sí, sí Y no Y había varias cosas Y es como que pucha Y de repente en una de esas Pasaba algo interesante con la historia ¿No? Pero sentía que había mucho de esto De cosas que no importan ¿No? Claro Y entiendo porque es como que no Te metes en el personaje Y toda la vaina Pero siento que ya es... Ya es mucho Ya Y algo que sí siento Que se dan la libertad Es de que El personaje es un androide ¿No? Un robot Y normalmente los personajes En un videojuego Son robóticos ¿No? Aunque sea lo que lo haga Lo más realista posible Siempre va a haber algo falso Con ellos ¿No? Claro Entonces esta es la excusa perfecta ¿No? La excusa perfecta Para que O sea Te representes O sea Como con un personaje Que estás controlando Básicamente Claro Y también la excusa perfecta Para implementar Este Nuevas mecánicas ¿No? Como es el rastreador Que buscas en todas partes Claro Exacto Si Es como que Es un androide Puede ser lo que Tú no sabes lo que puede hacer Porque eso se veía raro En un hombre En un humano O sea Mirar todo alrededor Como Batman ¿No? Sí Pero como Ya lo dije Creo que en el análisis Este No todos los videojuegos O son los gráficos O son las historias O el gameplay ¿No? Tiene que ser una armonía Entre esos tres Si bien En Detroit Tiene muy buena historia El gameplay Bueno Gameplay entre comillas Porque es un gameplay Bien pasivo Bien fácil de manejar Es que es una aventura gráfica En las aventuras gráficas Nunca encontramos un super gameplay Claro Y no hay Como también lo dije No hay nada De dificultad O sea Es un contrasencilo El juego Es bien raro Porque al principio Te preguntan ¿Quieres jugarlo casual O quieres jugarlo en veterano? Sí ¿Sabes qué diferencia hay? Creo que el otro Simplemente miras O apretas un botón Tal vez el tiempo No sé No sé Pero igual Sí O sea De hecho Me falta engancharme Un poco más Por los personajes Con lo que he jugado yo Pero Por ejemplo O sea Tú que lo probaste Esa vez Y te pareció bien paja A mí sí Me pareció Extraordinario Me pareció muy chévere Yo no he jugado Para esto No he jugado Ni Heavy Rain Ni Beyond Two Souls Porque soy pobre No tenía consola Pero sí He leído un montón de eso Y he visto videos Me parece chévere Pero como le decía Oye Qué bravazo Y algo Algo que sí Me quedó mucho De David Cage Y que lo vi acá Es la pseudo libertad Que él te da Porque Recuerdas que dije Ay ahí está la pistola Quiero ver la pistola Y el juego me prohibía No me dejaba Es que justo eso fue interesante Lo discutimos justo En el podcast de Paralaxia otra vez De que Tú como jugador Ve la pistola Claro Pero el androide Todavía no la ve ¿Cuáles? Entonces tienes que hacer Tú como jugador Que el androide la vea De alguna manera ¿Entiendes? No pero recuerdas Que yo me acerqué a la mesa Y dije ¿Cómo me agacho? Claro pero por eso mismo O sea tú como jugador Sí la has visto Pero el androide no la ha visto Entonces es como Que entra toda esta vaina De Como que ¿Quién controla a quién? Claro me pareció raro Porque si te dirías Mi avatar Es medio raro Pero justo Lo que dijiste Al inicio es lo interesante Que tú dijiste Que te hiciste parecido chévere Pero Esa sensación De De chéveridad Es lo que yo sentí Off-soness Chéverness Es lo que yo sentí En Heavy Rain La primera vez que lo jugaba Me dijo Oye ¿Puedes cortar la comida? ¿Puedes abrir la La ducha? Qué chévere Ni un videojuego De hecho esto Max Payne No pero Es que caerán En un montón de ámbitos ¿Me entiendes? Claro Y luego lo ves otra vez En Detroit Y es como que Ah Sí Claro Pero es que Es que también Ya un poco Meta visual Y recuerdo Que recuerdo Cuando nos vamos Aquí con Luis Y fue como que Oye Eran los primeros Que te ponían Cambiar el mando Y ese tiempo Pues de Play 1 98 Todo wow Si un día Un juego Te dice Oye Cambia el mando Para poder continuar El juego Tú dices Ya lo vi Exacto Entonces hay que darle Crédito al César Pero por eso Yo creo que también Que es este O sea Es un muy buen juego Para empezar Con este tipo de juegos Sí Y es más Yo recomiendo A los que no han jugado Heavy Rain Que no han jugado Heavy Rain Que comiencen jugando Detroit Para que tengan ahí Una valla Mediana Para que vayan A la valla alta Pero De todas maneras Como también Lo mencioné O sea Yo esperaba Algo novedoso Que rompiera esquema O sea Por ejemplo Como por ejemplo En Beyond 2 Soul Ok No fue bueno Todo lo que tenías Pero tenías la mecánica Esa de la libertad Con Aiden ¿Te acuerdas? Eso es verdad Eso era nuevo En la saga Claro En Detroit No hay ni una mecánica única Se ve más como Heavy Rain 2.0 Pero que puede poner O sea Ponerlo este Ah pero eso ya es Rocha del desarrollador Claro Pero yo prefiero también Un poco Las mitaciones que tiene El hardware Por ejemplo El Play 4 Yo te dije Oye que chévere Que prefiero un juego Que usa el trackpad ¿No? Creo que no hay muchos O sea y es como que El Play 4 te dio eso De un inicio Y no lo han usado Tienes el parlantito Y Algunos usan Entonces como que Ya viene un poco Para la Switch La Switch está un montón De libertad en software Y en hardware Sí claro No pero hay varias maneras De innovar O sea por ejemplo En un mundo que ahorita Estás con los juegos De The Walking Dead Con Life is Strange Con incluso Con The Wait Out Son juegos que partieron De un Heavy Rain Pero han innovado Cada uno en su tema Sí de hecho sí Ajá Pucha Yo también esperaba Bueno No juego tampoco demasiado ¿No? Pero por lo que tú me dices Es así el sentido Que no hay ni una Mecánica Super innovadora Que es como Wow Esto es Esto caracteriza el juego Claro Creo que lo han querido Llevar por los personajes Pero Por la historia Tramática Y todo eso El problema es eso Que si no Si no te engancha el personaje Y aparte con un tema Bien Bien Usado Que es Los robots se revelan ¿No? Claro Es algo que lo hemos visto Miles de veces En películas, series Y ahora Este Obviamente hay un twist Me imagino Que no me lo diga Pero igual este O sea mira Heavy Rain empezaba Este Web No, no puedo esperar Lo voy a poner Pero Sé cómo va Sé que es toda la historia Ya bueno Empieza que se te pierde tu chibole Claro El primer capítulo Y es como Oye ¿Qué está pasando acá? Sí Y de repente estás jugando Que hay un asesino en serie Y tantas cosas En Detroit empieza Se rebelde un androide Y es como que Claro Y es como que es un robot Es exacto O sea como ya te muestra Ya el margen De lo que está pasando Que hay algo malo Y va a pasar algo malo Peor después ¿No? En Heavy Rain pasó Todo tranquilo Todo Era vida feliz Todo chévere Sí, recuerda que la primera parte Era como que Hoy voy a tomar el bus Voy a recorrer mi pintura Pero ojo Ahí sí le doy un montón De puntos A Detroit Que es la narración ambiental Sí Es alucinante O sea No sé si podemos hablar de esto Pero o sea Yo creo que es un poco Una analogía que hay En el racismo Que también existe hoy en día ¿No? Y recuerdas cuando vivas La escena del bus De todas maneras Y yo la escena del bus Es cuando tomamos el bus Y nos quedamos Oye es un bus para robots ¿No? Pero después nos dimos cuenta Que era otra vez Y es como que ¡Wow! O sea La sección solo para robots Los robots no interactúan Con los humanos Tienes unos humanos Que están en contra de los robots De hecho te pegan Y es interesante también Ver lo que pasa a tu alrededor ¿No? Cuando entramos Y vemos un robot Que está ayudando a un viejito A pararse Y el viejito le dice ¡Ah gracias! Luego vemos otro robot Llevando un bebito Pero sin ningún humano Alrededor que lo cuide O sea Confían en los robots El otro que está corriendo Y le dice ¡Ay! Toma tu agua Y ¡Ah gracias! Y le gusta ¿No? Y si le dice gracias Es como que dame agua Y luego se la tira Se nota que hay gente Que respeta estos robots Otros que no Claro Y ves en el contraste Por ejemplo En esa escena que tú viste La de Marcus En ese plano abierto Si tú investigas ahí Por ahí Hay un vagabundo Claro Que el robot me quitó Mi chavo Claro El otro día dice Un androide me quitó Mi trabajo A las fuertes Sí, sí, sí Y no solo eso Cuando el pata Que está tocando guitarra De hecho No lo hicimos en ese momento Pero cuando tú lo dejas Un buen tiempo Te sale Música de humanos Un dólar ¿No vienes? Es como que Sí Parece que están invadiendo todo ¿No? Entonces Por eso creo que Todavía no puedo dar Una súper opinión Porque creo que me falta O sea Veo por dónde lo están llevando Pero no sé si hay un Super A mí sí me da una Muy buena primera impresión Honestamente Yo sí lo quiero jugar Por eso No digo que sea un juego malo Pero Por lo que veo Siento que le falta Un poco de alma ¿No? Sí, le falta un poco Le falta algo Que lo haga único Aparte creo que este es el único juego De repente me estoy equivocando De David Cage Que no le pone su toque personal En Heavy Rain Le pasó algo con un familiar Y lo pasó ahí En Detroit Se le murió un familiar Y lo puso ahí No, en Beyond the Souls Y en Detroit creo que Simplemente quería No se murió nadie No sé Y la otra está La grilla que te sale Al final de cada misión Que te dice Qué cosa te falta Y qué no te falta Y lo veo como que Bueno y malo al mismo tiempo Malo porque es Oye No quería saber esto Una cosa así Como que no quería saber Cuántos finales hay Te quita el factor sorpresa Que Heavy Rain tenía Que te da mil posibilidades De que puede haber miles cosas O era como que Oye Habrán Cinco finales Y creo que esa pantalla Te recuerda que Oye Estás en un juego No estás en una historia Porque dice Oye mira Has logrado esto Te da el porcentaje ¿Quieres hacerlo de nuevo? Tú Ya pues hay que hacerlo de nuevo También Pero También lo veo como un lado bueno Por el mismo tema Es como que Oye Qué pasa si hubiese Cogido esta vaina Entonces como que Es un sentimiento así Encontrado Claro Pero yo creo que No te hubiese mostrado Tal vez todos los finales Sino como que Oye De esta escena De esta situación Has logrado Tres de diez por ejemplo Claro Nada más Nada más Porque ahí te spoilean Y te spoilean Y dicen Oye Entonces en este parte Hubo algo más Hay dos opciones más Claro Yo le doy más Como un valor de rejuvalidad Con esto Porque tú puedes Volver a la escena Si quieres Y volver a hacer Otras cosas diferentes Y muchas veces Me he roto el cerebro Intentando de ir Descubrirlo Y no puedo Por más cosas Que tengo que hacer No sé Un gameplay De una hora A una hora y media A esperar justo El mismo detalle Y volver a hacerlo Y repetir Te doy la cabeza Por ejemplo ¿Tienes algún momento Que no se te hubiese ocurrido Y lo descubriste así De la nada? Varias veces Uno, sí Otro, culero Este El problema es que justo Está en las partes finales Porque por ejemplo Yo hice La primera escena Que de hecho es el demo Si es como juego el demo Que es este androide Que tiene que rescatar A una niña Está en una situación De secuestro De secuestro Y entonces me lo pasé La primera vez Y vi que me faltaron Varias cosas al inicio Y dije No, voy a jugar otra vez No lo encontré No lo encontré Y ya me rendía Porque no lo encontré Sí Y en esta parte De investigar cosas Es un poco más abierto Que Heavy Rain Porque aparte De dar más opciones Y todo eso Te dan nuevos escenarios O sea Descubres otras cosas Y te vas por otros caminos Que nunca habías explorado Y te dan otras historias Eso sí dicen De que Puedes hacer un acto Que en verdad Realmente cambia Todo el juego futuro Exacto Entonces está chévere Algo que pasaba Creo en Heavy Rain Era de que O sea Había varios finales Pero básicamente Era como que la misma trama Creo que en Detroit Se va por totalmente Otro lugar O sea Era la misma trama Pero tenía cosas Re contra diferentes Pero sí Básicamente era el mismo final Sí Ok ¿Qué jueces tú? Ah Yo he estado jugando Detroit ¿Cómo se llama esto? Bloodstain Curse of the Moon Ah Oh Chévere Sí Que es la precuela Al juego de Bloodstain Bloodstain es un juego Que está haciendo Igarashi Que hizo un Kickstarter Igarashi siendo el productor De Castlevania Eh Pucha ¿Qué tal Es 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 Pucha ¿Cómo me puedo decir? Lo que pasa es que Es un Castlevania 1-1 O sea Y es ¿Y eso es bueno Es malo? Es que es bueno Es muy bueno Pero al mismo tiempo Lo mismo que Detroit Le falta Su identidad propia Ojo Es la precuela No es el juego Principal Claro Este No No O sea Es más Me da risa Porque Para esto A la hora de configurar los controles Hay un poco de problemas De que Te piden Apreta arriba Si Apreta en el D-pad Apreta arriba Para que se configura arriba Si es que por cosas de la vida Apretaste A Con tuve arriba Ese A se transforma en arriba Para siempre ¿En serio? A la mierda Entonces este Entonces mi primera configuración de controles Hice cualquier vaina Y arriba RR2 Aseglar era abajo Una vaina Y entonces me metí a foros Para ver como reconfigurarlo Y ahí me di con una sorpresa En los foros Varios posts eran ¿Qué tal la estafa? ¿Dónde está el juego que nos prometieron? ¿Dónde está la chica en 3D? ¿El juego era en 3D? Claro Nadie entendía De que era un juego gratis Que te regalaban Por ordenar Bloodstain La gente pensaba Que es el juego final La gente no lee No entiendo Y había varios posts de eso En los casos Y toda la gente así Quejándose, quejándose, quejándose No he visto su score en Steam Pero vi varias quejas Ya Y nada, nada Lo comencé a jugar Al principio Se siente bien básico En Castlevania normal Básicamente Castlevania 3 Sí, eso se ve Pero se siente todo el feeling Ya De Castlevania Pero sin las limitaciones de la época Que eran movimientos rígidos Saltos bien Como que sólidos Y los movimientos bien lentos He visto un efecto parallax también Que se ve bien Bien chévere Los escenarios Olvídate Son alucinantes Pero se nota clarito Que los han hecho Para el 3D En el 3D Por ejemplo Es algo que le ligó hermoso A Shovelite Que de hecho Los fondos son muy parecidos A Shovelite La cosa es de que El juego empieza a ser normal Pero ya después de media hora Te dan al segundo personaje Y de ahí es donde el juego cambia Pero Puede tener hasta cuatro personajes Y lo que sí lo diferencia bastante Lo hace único Es la exploración Si bien Al ser un juego Metroivenia Te vas por un lado Estás cerrado Regresas por otro Aquí tienes mucho más Este tipo de exploración Pero con las habilidades De los distintos personajes En general Se siente muy baja Es un buen añadido Al producto final Creo que va a salir Es gratis Si es que Si es que Es gratis Si no Si es un bruto de juego Es gratis Se cuesta 9 dólares Se me cuesta 9 dólares En verdad Me parece chévere Para cambiar el contenido Que te da Ya lo pasaste Está bien Ya lo pasaste Se siente largo Le metí Tres horas Y No sé En qué etapa iré Bueno Estás hablando mágica Estás bien Sí Tal cual Y tiene un montón De secretitos Y entonces Por un lado va bien Pero bueno Sé que el producto Va a ser final Va a ser Bloodstain A ese es el que Voy a jugar bien Este simplemente Es un Un extra más Como si no Un goodie Claro Sí Tú Tú también estás jugando Un juego para review ¿No? Sí Este es Little Witch Academia The Chamber of Time Oh de verdad Yo quiero jugar ese Lo saben en el anime Yo lo quería Pero jugaste este Este Acá tengo encontrado Una pequeña anaducta Y no se fue Pero es un warning Advertencia Advertencia Cuando jueguen Tírense la primera hora Completa Es más Una hora Hora y media Depende de qué tal Ah La verdad que no se puede Porque Porque el save O sea la opción de salvar el juego No se activa hasta después Cuando tú descubres algo Que pasa en la historia Y O sea no puede grabar No puede No puede Entonces me pasaba que Yo estaba jugando Y no sé qué Me pasó Voy a dejarlo un rato Lo apagué el play Y dije Ok voy a cargar mi juego No está ¿Qué? Y luego dije Ok ahora voy a jugar un poco más Y jugué como que una hora Un poco más Y me tuve a explorar todo Y también dije Bueno ya se había guardado No se guardó Ahí está La advertencia Al inicio del juego Si es que te sale un simbolito Que dice Si ves este simbol No pagas el play Es porque está guardando Si es que el juego No tiene esa Esa advertencia Eso quiere decir Que el juego se le graba Manual Claro Lo peor es que no te decía nada No te decía ni drama Manual ni el otro Y ya bueno La vaina es que Lo estaba jugando Y me parece O sea si eres fan del anime Es un obligatorio ¿No? Pero tú has visto el anime Claro Si lo has visto todo Me parece chévere Y lo chévere Es que tiene como que No sé O sea no son Son dos tipos de animación Que es 3D y 2D Seis shader Claro Seis shader No pero no es como el 3D Tipo este De Guilty Gear De Naruto Que parece anime Es medio raro Porque o sea Hay partes En que tú ves C3 Y dices Oye está bien bonito Está bien hecho La animación Pero hay como que Cuando ya gira un poco El personaje En cuadro de cámara Dices Oye esto está No olvídate ¿No? Hay apuesto Es de Bandai Blanco Pero no es de Saber Connect ¿No? No 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 Es otra empresa No me acuerdo como se llama Pero es Sí Ah pero han imitado El estilo Saber Connect Pero no Otra cosa que me parece chévere Es que como te dije En sí el juego es una novela gráfica Prácticamente con un poco de exploración Porque te pone una vista exonométrica Y entonces tú estás paseando Por toda la escuela Que es Para decirlo así Es más grande que Hogwarts Si tú ves el mapa Son Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Esa escalera por aquí Es el metro de Nueva York Literal Ah pero puedes ir por todo el castillo Sí o sea Bueno vas Vas este Liberando zonas ¿Conoces a los personajes Básicos? Las maestras Sí Eso me parece chévere Porque o sea Uno inicia Cuando están dando un speech Las maestras Y entonces te presenta Un poquito de personaje Entonces luego Ya hablas con Lotte Y Susi Susi ¿No? Entonces Claro Las dos brujitas Entonces este Si no has jugado No hay problema Porque te da la opción De un pequeño Un pequeño Un pequeño preview A lo que ha venido Claro Ahora Este juego está ubicado Más o menos A la mitad Del anime O sea No está ¿Entre temporadas? ¿Por qué es una temporada 1 o una temporada 2? Sí Creo que sí O sea diría que está entre temporada Ah pero si es canon Eh No estoy seguro No estoy seguro Pero Porque recuerda que el Loba y la película no es canon Claro El Loba y la película no son canon Son como que La segunda película de este sorte Ha presentado a tres personajes más ¿No? Sí Pero nada O sea creo que la historia va por ahí Está en estas dos películas Porque no menciona ni lo anterior Ni lo después Solo te dicen Hoy estoy en la escuela Está la maestra de esta ¿No? Y nada más No te menciono que está al final Ya Algo que me pareció chévere Es que tiene también su sección anime O sea tiene como que axonometría Tiene 3D Las conexiones Y tiene el anime Y el anime O sea es tal cual la serie O sea me pareció bien chévere Ah y es exclusivo Pero el juego No son clips Claro No 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 Es animación del juego Y que más Eso sí no Eso me parece un poco raro Porque es una combinación De varias cosas O sea tiene ese reloj Que te da el tiempo Pero es medio raro No me gusta como la he implementado Entonces tú exploras Están las conversaciones Llegas a un dungeon A un calabozo Y ahí es donde empieza la pelea La cosa es que todos los dungeons Se parecen mucho Son estas 2D El daño sí es 2D Es un 2D side-scrolling Y donde tú puedes estar con un party O sea tú eliges Quiero a Lote A Susy O puedes escoger a Diana Creo que sea Diana La Diana Y a las otras 3 Que se llama Constance La que come mucho Y la manda Y la manda Entonces tú puedes escoger Cada uno tiene sus habilidades Eso me parece chévere ¿no? O sea si quieres un tanque Llamas a la que coge A la guerrita Pero es un brawler O sea avances y pegas O es por turnos No es un brawler Avances y pegas Y eso es un poco desordenado Porque como todos lanzos Echidos a la vez A veces estás como que ¿Qué lanzó? ¿Qué lanzó? Ya lancé esto Sí Es un poco desordenado El efecto este ¿Cómo se llama? Dragon's Crown Que tenía 4 personajes Tirando magias Y no tenía ni idea Que estaba pasando En la pantalla Esa era parte del encanto ¿no? Como que simplemente Habías luces Hay la mecánica De como que retroceder Pero al final Es como que solo pega Y chévere ¿no? Y al final creo que es un poco Como el anime Y el personaje Que es un poco bien desordenado Lo que pasa es que también La mayoría de juegos de anime No están hechos así Pero en full hardcore ¿No? O sea normalmente son juegos Más este Normalones tranquilos De que no tienes que pensar mucho Tampoco Y ya está para un nicho Y en realidad sí O sea bastante parte De tiempo del juego Vende pasando en conversaciones En un poco de historia Esa cosa Eso es lo más divertido Sí Como todos los juegos de anime Fanservice Y voy a decir que Sí Hay un punto de la historia Que sí me pegó O sea sí dije Oye quiero ser un poco más Un poco más Ah maña Entonces ¿Sí crees que le gusta El lenguaje Sí Sí ¿Tiene doblaje Inglés? No solo japonés Japonés Subtítulos sí tiene Especial en inglés Había rumores De que iba a ser en latino Porque Sí También escuché esto Porque había Hay un artículo por ahí Que leí que El doblaje en latino De Little Wish Academy Es uno de los mejores Sí en realidad sí Sí En Netflix está bien hecho O sea no lo he probado En latino Pero o sea lo bajé Y automáticamente lo bajó En japonés Y solo sale opción japonés Bueno chévere Bueno pero seguro Voy a hacer el review pronto Para que sepa Sí Está bonito Así que Empecemos así con las noticias Uy ya Ahora sí viene la carnecita Ya vamos a empezar Con el rumor Ya no tan rumor Erick está fanado creo De la Nintendo 64 Mini Después ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Es que está pasando lo mismo Que pasó con el Super NES Mini Y el NES Mini Sí porque Yo me acuerdo que La excusa Por la cual no podía salir Una Nintendo 64 Mini Era porque ya no tenía La licencia Claro recuerda que hace poco Te pregunté eso Erick Te empezamos a hablar Y Erick me dio una cátedra Diciendo Oye Erick tienes razón No sorpresa Han renovado la licencia Claro o sea Hay un Mucha gente entonces Se basaba de que Nintendo ya no tiene licencias Nintendo 64 En la época de Nintendo 64 Nintendo se abrió un poco más al mundo Porque El Super Nintendo era muy usurero Y todo era o sea Es mío exclusivo Claro Es mío exclusivo Nada más El 64 tenía que hacer eso Porque ya había salido Playstation Había salido la Sega Saturn Y otras cosas más Que ya tenía competencia No tenía que achantársela Nada más Pero sin embargo Todas las licencias propias De sus juegos exclusivos Si las siguen teniendo O sea por ejemplo El otro día conversamos Con Carlos Sobre Donkey Kong Que puede ser Con los juegos de Rare Mejor dicho Los juegos de Rare Pero ha salido Donkey Kong Country En Super NES Mini Oye en el Super NES Mini ¿Salía luego de Rare? Sí ¿Sí? Sí Sí Es tal cual O sea no No hay que sorprenderse Si en el 64 Mini Sale GoldenEye Bueno Castlevania GoldenEye Tienes un montón de juegos El juego que no sé Si tal vez sale Sería este Killing Instinct El 2 creo Eso es un poco difícil Claro porque está en Xbox Sería genial No sé cómo habrán hecho Ese trato Pero Ah no creo que Midway Creo que lo tiene a los derechos En la época de los arcade Pero no creo también Verlo en Si no lo hubiéramos visto El Killing Instinct original De Super Nintendo Ajá Nada entonces Todo indica Que porque han registrado Una consola Con un control Pero No lo dice Un control Y un joystick ¿No? Un joystick Es que es una control Una consola Con control Con joystick Imagino que será el stick Ok ok Yo digo O sea Yo ya hace tiempo Le dije que sí No solamente Por las cosas Que deberían parecer O las cosas Que Nintendo está sacando La caja Tanto del Super NES Mini Como el NES Mini Son igualitas Si tú pones un control Sobre la caja Cabe exacto O sea Como que sí puede entrar Un Super NES Mini No un Nintendo 64 Mini Y un control Ah sí Sí Yo pienso que eso Ya Nintendo lo ha pensado Desde tiempo Para que todo Para que todas las cajitas Estén así Ajá No pasa Sí Exacto Y nada O sea Esperar el anuncio Lo más probable Que sea en el E3 Sí Este El Nintendo 64 Mini Ya lo dijeron 15 juegos ¿No? 15 A 15 o 21 juegos Este No sabemos si la memoria Será la misma Claro Eso es lo que preguntaba Eric ¿No? O sea En la SNES Prácticamente se hizo Para hackearla O sea Cuando tú la hackeaste Dice Oh bien hecho Tengo un mensajito ¿No? Sí Tiene No, no, no No te da un mensaje Pero tú sabes que tiene Una memoria interna De 300 ¿Por qué tendría una memoria Interna de 300 megas En una consola? Entonces yo digo O sea Si eso pasó en la NES Entonces uno diría Ok Los Nintendo dirían Eso pasó con la NES En la SNES Vamos a corregirlo ¿No? Nunca lo corrigieron Nunca lo corrigieron Y había un mensaje Había escrito Había en los códigos Había lo escrito No me acuerdo Sí Entonces yo le dije ¿Qué pasaría si en la 64 Tú quisieras meter Toda la librería de 64 Como puedes en SNES ¿Sería posible? No, no entro ¿Cuántas llegabas Necesitas? Ahora nos da más Más espacio Es 64 con tu disco Etero regalo Y ahora Desde el Super Nintendo Estoy sacando con sorpresas Las consolas mini El Super Nintendo Trajo Star Wars 2 Y el rumor con 64 mini Es que este Airbound 3 O Airbound 2 O Mother 3 De completo Su juego exclusivo El juego que nunca salió Sería la razón De que todo el mundo Pueda comprar uno Yo si me lo compraría De hechazo De todas maneras Yo lo comprarías Aunque no venga el juego Bueno y básicamente Con esa confirmación Del 64 mini Salió también el rumor De Playstation mini ¿No? Sí, o sea Hubo una entrevista Al director de Sony Entertainment No, Sony Interactive ¿SIO? Sony tiene tantas SIE Sí, tiene tantas divisiones Que uno de los presidentes De la entrevista dijo Que no querían que se pierda ¿No? La historia básicamente De Playstation Y Queremos el policial Con la nostalgia Claro Con la nostalgia Entonces Puede ser que por ahí Venga un Playstation mini ¿Qué juegos metes brother? Hay tantos También Sí Y cómo manejar Las licencias Las licencias ¿No? O sea Yo creo que en Playstation Es muchísimo más complicado Muchísimo más complicado No sé cómo lo harían Además tienes el PSP O sea Ahí puedes meter Todos los de Playstation 1 Menos que saquen así Su Game Boy Mini Un portátil sería más chévere Un Playstation portable mini Con juegos ya preinstalados Algo así 2.000 juegos en uno 2.000 en uno Sí Porque por ejemplo ya Porque por ejemplo ya No imagino tampoco Un Playstation 2 mini Todavía está muy vigente Creo que para Playstation 2 también No entra Creo No No sé Habría que esperar O a lo mejor es Consola virtual En Playstation 4 También podría ser Esto podría tener más sentido Ya que hay rumores De la recompensabilidad Con la Playstation 5 ¿No? Algo que está haciendo ahorita Excelente Xbox Es este Su Game Pass ¿No? Que pagas mensual Y tienes juegos de Xbox O sea Que están escalados O se pueden jugar a 4K Y toda la vaina O sea Aunque no quieran aceptarlo Xbox ha hecho Una muy buena partida Sí El remaster de Red Dead Redemption Está muy bien En Xbox X Play podría Tirarse por ser No De todas maneras Es una oportunidad Que no puedes perdiciar Y como ya lo dijo Este Este peso pesado De Sony Y Algo van a hacer Pero ha dicho Un montón de cosas No solamente Hablado de NES Mini Sino de futuros proyectos Y lo que le queda De vida También a la Play 4 Sí Básicamente dijo Que le quedan Dos años de vida ¿No? Sí Dos años de vida Lo cual no está nada mal Ya la mató Es más Está más que bien Sí Play ya tiene Cinco años Creo 2013 2013 Si puede Cinco años Cinco años Normalmente la vida En la console De seis años Le van a dar siete Lo cual No O sea Yo creo que se han dado cuenta Porque este año Hemos visto muchos lanzamientos ¿No? O sea Y este año ya se han dado cuenta Que Oye ¿Cuánto va a correr? ¿60? No No Pero ojo Detroit ¿Cuánto corre? Con la Play 3 pasó igual Sus últimos dos años Sacaron los mejores juegos de Play 3 Claro Claro Entonces Acá todavía tenemos Spider-Man Tenemos este ¿Cómo se llama este? El juego para salir de zombies también Ah Death Stranding Que ya es para Play 4 Death Stranding El juego de jugar que ha salido Entonces Final Fantasy ya no lo contemos Ya no lo contemos Entonces todavía le quedan buenos juegos Y Pero sí Yo creo que ya Play 4 ya cumplió Ya cumplió su 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 Esto Y algo que sí dijeron Interesante es de que Dijeron ¿No? Como que Hemos visto que a la gente le gusta Llevarse su consola ¿No? Ah Le dieron guiño al portátil ¿No? Ya está Esos Ya son muy payasos Hemos Hemos hecho un estudio Que dice Que la gente Le gustaría Ver las ventas de Switch Ver una Switch Se sentaron a jugar Switch Todo el día Que la gente quiere Llevar su juego a todas partes Y también jugarlo en su casa Ahora Yo no sé que tanto O sea Cuando yo imagino Sony O Playstation No me imagino algo portátil Aparte de la PSP O sea Siempre ha sido como que Ok PSP Pero cuando me imagino Sony Imagino una consola Heavy Lo que pasa es que Vita también le dio una mala reputación En portátiles A Playstation Pero Vita era un monstruo Yo no Sí Cuando salió Era un consolo Sí Cuando salió en el 2012 Yo estaba en un estudio Y nos llegó el kit desarrollador Y era bestial lo que podía hacer Desgraciadamente No tuvo apoyo No tuvo mucho apoyo Y además El kit de prensa Del 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 Vita Tiene entrada HDMI Sí Era todo Era todo Era todo HMI Podía jugar en tu tele Era eso Pero bueno Yo no creo que saque una nueva consola Portátil Netamente Tampoco Y Es que Y Me gustaría pensar eso Pero ¿Tú crees que juegos de Play 5 Se pueden jugar en portátil? No No Depende Ah Ahí sí Hay juegos Claro A donde apuntas Y también el poder El poder que te lanza Tú ves un God of War 2 Jugando en portátil Menos que sea un Chanca con Brother O sea En formato Switch Que es el perfecto Creo yo Yo nunca imaginé Jugar Outlast portátil Ya Pero ahí Ahí sí hay que decir algo claro Este Sí se puede O sea Si uno tiene en cuenta La tecnología Y hoy en día Ni siquiera el futuro 2020 Que estaría en el PS5 Hoy en día Que es la La NVIDIA Que es la 1080 Ti Que tiene un chipsito Que pone en el laptop ¿No? Uno ve las laptops de Razer De Acer Que son súper legadísimas Si Es una laptop Claro pero o sea Ojo Si eso entra En algo más legado Que una Play 4 Y es más potente Que una super Una supuestamente Play 4 Pro Sí hay la tecnología Pero Es carísima Pero eso Es carísima Exactamente eso O sea Una laptop ¿Cómo se mantiene? Porque tienes todo un montón De sistemas y componentes Que hacen de que No se sobrecaliente De que no haya un montón Claro o sea De que se puede Se puede Pero Adiós tu console De 500 dólares Chao Ojo de que Playstation Su estrategia siempre ha sido Todas las consolas que vende No van a plata Claro Es Gana con los juegos Sí Entonces Se podrían arreglar por ese lado ¿No? Claro Yo también había visto Unos rumores por ahí Hace tiempo De que se podría hacer Y Hay algo que también Se esperaba de Nintendo Que lo implementara Y no lo implementó Que en el dock También se pueda Procesar gráficos Y tú juegas Chévere La manera portátil Y cuando tú pones el dock Aumenta la potencia gráfica Y eso podría implementarse En el Playstation 5 Claro Y eso también existe ¿Has visto esas cajas Que tienen solo tarjeta de video? Que son unos cajones No claro O sea Yo creo que eso sería Lo más lógico ¿No? Pero igual Como te digo O sea Yo no veo Un 4x4 corriendo En un portátil O sea Lo veo difícil ¿No? Ahora además A menos que sean Juegos específicos O algo como Wii U De que Ayudas con la tablet No sé Ahora otra cosa Ya dejando un poco de lado La potencia gráfica El chiste de jugar Digamos Hoy en el Playstation 5 Van a decir Oh la 4k La 4k En una pantita chiquita No vas a sacar El provecho al 4k O sea Por eso O sea Por eso Nintendo Compite con Nintendo O sea Ellos están ahí En su mundo Disfrutando La gente juega Sus jueguitos En portátil Y todo Y están felices Y les va muy bien O sea Pero No sé Yo creo Lo que siento es que O sea Sony ha visto que Nintendo ya Estaba el 8 Con este siguiente paso Y va a querer También hacer este paso Porque ¿Qué otra cosa vamos a hacer? ¿Vos a hacer una consola Con más potencia nada más? Ahora lo que se me ocurre Es Tienes Ya tu Tu consola ¿No? Que la puedes llevar En portátil Pero en portátil Tienes toda la biblioteca De PSP y Vita Por decir Una base Ahora lo que yo otra vez No puedo jugar Los de Playstation 5 Bueno es una cosa así No sé Ahora lo que yo otra vez A menos que estés en tu misma Red Cuando streaming Yo que sé No Streaming puede ser al final A menos que Si le ponen chip Como el Como el Vita Un chip De línea Que le podías poner De Movistar Telefónica Y que lo puedes hacer Streaming con tu consola Pero eso ya Ya mucho Algo que tal vez Si me gustaría Que agarren de Switch Sería los controles O sea Hagan algo Como los Joy-Con Que es una maravilla Tú tuviste alguna vez Ese prototipo de control De Play Que se separa en dos Ah si Era bien baja Era un DualShock Que se separaba Y si tirabas a la NASA Hacías esto Lo unías de nuevo Era un prototipo Que salió hace tiempo Fácil lo implementan Para ahora Como dice Carlos Ahorita el futuro Es eso O sea Tener un mando personalizado Es interactuar Es algo con interactuar Sí de hecho sí Labo ya le está sacando el jugo Aquí Labo está ya años en eso Si está allá Me olvidé hablar de Labo Estaba jugando Labo Y no armé nada Solamente armé un bichito Pero hay un modo Este de programar en Labo Que puede ser un millón de cosas Es increíble Acabo de programar una batería Bienvenido a la PC Eric Pero es mucho más intuitivo No o sea Puedes programar una batería El soporte El golpe La cantidad de golpe La vibración Y toda la cosa O sea es que es chévere Es señal Eso es lo chévere Que ellos han creado ya Un ecosistema Es como Un Es como Creación de arduinos En O sea ya Hecho O sea Es básicamente La misma teoría Solo que ellos Lo han simplificado Un montón Y lo han hecho Family friendly Y con colorcitos Bien chingones Entonces ya Ese es el Bravazo Ese es el extra Lo hicieron Y lo más chévere Es que han implementado O sea están Poniendo programación A los más jóvenes Esos chibolos Van a crecer Diciendo Oye yo quiero ser programador Quiero ser juegos Y voy a trabajar para Nintendo Nintendo tiene programadores gratis Ya está Y está adiestrando Sus trabajadores Hacia Nintendo Dónde le fotor a los niños Ya está dando trabajo Seguimos con Nintendo Este ¿Pokemon Canto? ¿Qué es esto? ¿Pokemon? Ah no No Ahora No puede haber Una semana sin rumores De Pokémon Y cosas de Pokémon Ahora ya está 99.9% confirmado Y lo de Pokémon Let's Go Sí Que va a ser Encanto Y toda la cosa ¿Y te acuerdas Ese hermoso sueño De que pensábamos Que iban a estar Todos los Pokémon De todas las generaciones En una zona de la región? No Ahí por ahí Soltaron un Un leak Un leak Entre comillas De 4chan creo que fue Este que no Que solamente son Los 151 Pokémon Uy mejores Ah pero los originales Los originales Gotti brother O sea es reboot Sí Lo más probable es que sea reboot Pero yo estoy un poco decepcionado Porque yo sí esperaba Todos Aunque sea Tres generaciones A mí dame dos nomás Porque Para mí 151 Ha sido como que Lo mejor Ahí ya La segunda Chévere La tercera Estaban como que Ya No es el hecho De 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 que era chévere Sino como que Tener más variedades En un mismo lugar ¿Entiendes? Es como que Estaríamos jugando otra vez Pokémon Rojo fuego Azul y hielo Básicamente Nunca ha habido Este Como que un juego Que desde cero Tengamos todo combinado Ahora claro Que ten en cuenta Que esto Yo estoy acá Soltando un poco Las palabras El público objetivo De este juego No sería nosotros Serían los nuevos Ya no Creo que esto ya es Para chapar De hecho sí Yo creo que Los dos No pero ponte Un chiquillo que Había nacido en 2005 Nunca vio El canto original Si fácil Solo la película Claro No de hecho Deberían implementar Obviamente cosas nuevas Porque si tú le das El mismo juego Un juego parecido A los originales Claro Yo lo digo Por ejemplo Cuando salió Pokémon GO Yo este Mis celulares Tienen por una papa No corría Pokémon GO Entonces yo solo Yo dije Como no quiero estar Ahora voy a instalar Mi emulador De Game Boy Advance Y le puse Pokémon Rojo Fuego Y todas mis amigas Sobre todo Que estaban Ay que chévere Pokémon GO Me habían jugado Esa cosa Y decían Oye que chévere Entonces si puedes pelear Nunca habían visto Ese juego Pokémon Entonces digo Si ellas son Pokémon es pelea Claro Si ellas nunca han visto Imágenes de los más jóvenes Si no Yo creo que estoy Enfocado en los dos Esos Salieron unos screens Leaks ¿Era fake? Esos imágenes Parece que sí En fake Pero lo habían puesto Lo pusieron En la página De la revista Club Nintendo Se me hace raro Que lo ponga Pero sí Parece que Eso era Lo vi en Kingdom Hearts Que cada botón Era una habilidad Y parece que te podías mover Era una cosa Tipo Pokken Porque Y eso ya Vienen los rumores Pasados Que dijeron Que iban Iban a utilizar Esto en la dinámica De Pokken Pero un poco Más RPG Y creo que se adapta A lo que hemos visto En las imágenes Leaks Aún no se sabe Nada Todavía hay Un Nintendo Direct Que se va a anunciar Toda la cosa nueva De Pokémon Y debería salir Este año Ya es el cambio Rotundo De pasar De 3DS A Switch Por fin Imagino Todo lo que hace En torneo De Pokémon Vamos a tener Que presencia Switch Ahora Oye ¿Verdad? Sí ¿No? Sí Porque ya es esto Ya es el cambio Que ya todo el mundo Esperaba Y es por dos Porque una Es portátil Y ahora es esta Consola O sea Es una Primera vez El primer juego De Pokémon Que es en consola Es una Una jugada grande De Nintendo Y saben Que no la pueden Maludar Exactamente Por eso se han ido A lo seguro Sí Por eso se han ido A lo seguro Ajá Porque imagínate Un nuevo Pokémon Con los bichos raros Que ahora son No sé Acá es una nueva generación Para Switch Yo no la veo No la veía Sí Era O regresar Al inicio O hacer algo A menos que Tengas los 150 originales Ajá Y le agregas 100 nuevos Una cosa así O sea Combinar Como que viejos Con el tiempo Ajá ¿Qué es esto De Galmeta? ¿Te acuerdas ese juego Que me estaba quejando Del juego de batería? Me da risa ya Porque los creadores Y yo vi varios documentales De eso Traducidos en inglés Por supuesto Porque está en japonés Que decían Que esto era imposible No, no lo vamos a sacar A América Porque Primeramente La historia se narra Tipo manga Con los onomotopeyas Así largas Y todo eso Que es imposible Escribir ahí No, no Bueno Dijeron eso Y aparte por la dinámica Y que es muy japonés Y la semana pasada Y yo sorpresa La semana pasada Vamos a llevar Galmeta De los Estados Unidos Gracias por hacerme Gastar este Creo que 60 horas Dije Vamos a llevarlo Plum Vamos a llevarlo El juego No quiero decir Que sea malísimo O malo Pero Es malito Es decepcionante De un lado puede ser Un juego más chévere Oye, sí Es en serio Reacciona mejor La programación que hice De batería Que Galmeta Pero en verdad No era lo que esperaba No hay canciones conocidas Creo que un par de canciones Que son sinfónicas Que lo tocas con batería No sé por qué Pero bueno Lo van a llevar a América Finalmente O sea Esperaba para muchos Este No, no Probablemente haga un stream De hypeados Para que vean que horrible es Galmeta Y no se rejen Y no lo compren Así que lo voy a ayudar Con eso Policía Policía Bueno Acá La noticia Controversial De la semana pasada Por favor Acá Vamos a hablar 100% serios Battlefield 5 Se anunció Ya Y para esto Tuve una presentación De media hora Que no fue muy de mi agrado Fue un show Fue con Trevor Noah Que es un comediante Estadamericano Sí, fue un show Fue muy telérico Por ejemplo Black Ops Pero fue muy Muy Este Superficial Básicamente Ya Pero Hubo un evento De prensa Tres horas antes Donde ahí toda la prensa Lo jugó ¿No? Lo interesante es de que Lo que nos enseñaron En este media hora No este No No te vendía el producto Básicamente O sea Nos pusieron un trailer Que ya sería chévere Pero como que No sabías Ya pero ¿Qué juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué cae de nuevo? Claro La línea entre cinemática Juego multiplayer 5 player Estaba muy borrosa Sí O sea Yo creo que fue un error Hacer esa Esa cinemática Este Prearmada ¿No? Pero lo interesante es que Acabó la conferencia Y si Y ya Te cerraban Te salía lo de EA Pero si te quedabas escuchando Había un panel Que explicaban Todas las mecánicas Que había en este gameplay En este video que sacaron Y Paso a paso Cada Básicamente Cada 10 segundos Era una mecánica nueva Oh Sí Como caso Entonces Por ejemplo Cuando el paneo pasa Este Pasa el paneo al principio Por un carro Y hay una cabeza de un caballo ¿No? Sí Y dicen Sí Esto es el ejemplo De las cosas que vas a poder customizar Vas a poder ponerle Este Cosas para intimidar a los enemigos Y todo Y puedes customizar tus carros ¿No entiendes? Uy Entonces Cuando lo ves por primera vez Es como que Simplemente Cualquier cosa en un carro ¿Entiendes? Ajá Luego entran a la casa Y vemos a la chica Claro Y dicen Sí, vas a poder elegir Este Soldado a mujeres Que bueno Era un poco obvio ¿No? Y Y luego a la chica le disparan Y choca su pared El cuerpo Contra la pared Y ahí dicen Mira Ven esto Y hacen review Cada rato El cuerpo Choca contra la pared Y se cae la pintura Eso van a pasar Con todos los cuerpos Wow Los cuerpos reaccionan Con los escenarios Ajá Y no solo eso Si es que Estás subiendo una colina Y se matan Matan a tres personas Encima tuyo Estos cuerpos van a rodar Esos cuerpos van a levantar tierra Van a levantar grass Van a levantar rocas Que eso tiene física Entonces si disparan una bala Y una roca justo está saltando Y le cae la roca Le va a caer la roca Y no tiene ¿Entiendes? Y puedes acumular cuerpos Para cubrirte Y es Te explican la física De los cuerpos Prácticamente es un campo de batalla Literal ¿Qué rayo? No me enseñaste eso En tu trailer De revelación ¿Qué raíz de eso? Mal marketing Mal marketing Y luego comienzan a explicar todo De que cuando cae el misil Esa es una cosa Que puedes invocar Ese efecto que empuja a todos Afecta a los amigos Y a los enemigos Enseña en la etapa Que puedes construir cosas Así Porque puedes Construir con sacos Y crear tus propias barreras Porque dijeron Todo En los escenarios Se destruye Absolutamente todo Y algo bien chistoso En nuestro playtesting Lo que pasó Es de que Llegó un punto De que Todo el mapa Se transformó en un desierto Absolutamente todo plano Y ya no había dónde cubrirse Entonces ¿Cómo Este ¿Cómo Contrarrestas esto? Con construcción de cosas ¿No es? Entonces Puedes construir Para crear nuevas cosas Dónde cubrirte ¿No es? Entonces imagínate un mapa Que lo vuelves así Planito ¿No es? Entonces Habían un montón de detalles Que los explicaron después Ajá Pero la gente simplemente Vio el trailer Y se quitó Y se puso a rajar en internet Lo que pasa es también que Creo que Varifil 1 también pasó lo mismo O Varifil 4 Que EA tiene esta No sé si es mala costumbre Pero esta mala jugada Que ha invitado a estrellas Que no tienen nada que ver Mucho con el mundo de gaming Creo que No me acuerdo si fue Para el 1 o el 4 Que llamó a Jamie Fox Llamó a este Este de High School Music Que no me acuerdo ¿Sacé from? Creo que no Terry Crews Bueno Terry Crews Si es papi El sí Perdón Terry Crews Pero o sea Es como Es que tiene que ver acá ¿No? O sea Traeme a alguien que sepa ¿No? Ahí ya Es para llegar a las masas Sí Pero básicamente El panel después Explicó todo Pero ya El año estaba hecho Crearon este hashtag NotMyBattlefield Que hicieron la peor publicidad No porque es de boca a boca Entre patas O sea Que digan eso Maldísimo Y bueno También uno de los temas principales Era de que Este El personaje principal Básicamente O la cara del juego Era una mujer ¿No? Con un brazo prostético Uy eso levantó harto Había levantado un montón Así de arena Básicamente porque Se basan en que En la segunda guerra mundial No había muchos soldados mujeres Que es verdad Pero también Habían Soldados mujeres Bueno Eso ya Un poco Mira que haya uno Que haya uno Ya no importa ¿Mañas? Claro Si vamos un poco de historia Al menos dos ejemplos Claro En la resistencia francesa Muchos eran mujeres Sí En la En el avance ruso En el frente oriental Había muchas mujeres ¿No? Porque No habían espías Claro Sobre todo El trabajo de las mujeres Era espías ¿No? Sobre todo las inglesas Sí Entonces este conflicto De Battlefield ¿Cinco dónde es? En Europa En Londres Claro Ahorita el trailer Más se dio en Londres Creo ¿No? Entonces Ahí Ok Los americanos Toda la mayoría Era hombres Porque algunas mujeres Eran más que todo pilotos Pero ok Del lado americano No muchos Pero franceses Ingleses Rusos Entonces había un montón De mujeres Sí bueno Y decían también Que si tenías un brazo prostético Únicamente te mandaban a casa Un montón de cosas Que lo están comparando Con la realidad De la segunda guerra mundial Y la gente se está quejando De que No Esto no es este Realmente Factible ¿No? Claro Históricamente Históricamente Accurate Este Bueno Básicamente no es real Accurate ¿No? Yo digo Brother es un videojuego Sí Alguien de Electronic Arts O DICE Creo que habló Me dijo No puedo creer Que no O sea No se tienen mujeres En Battlefield Pero si se tienen A hombres montados No parados en caballos Disparando las llamas Disparando las llamas Eso sí es real Justo ayer también La noche leí a Yoko Taro Que se pronunció sobre esto ¿Ah sí? Y Yoko Taro dijo como que Uy sí claro En Japón tenemos a mujeres Peleando con robots Saludando el mundo Con Giro Andrade ¿No? Y nadie dice nada Sí Entonces Básicamente Yo en verdad Ah para esto El trailer Ahorita va a decir En YouTube Tiene Este Casi Igual de likes Que dislikes Lo cual es algo Totalmente O sea Que nunca se había visto En algún video de Battlefield Entonces la gente En verdad Se ha pinchado Ahí la mala lengua Dicen que son los fanáticos Goal of Duty Que le están haciendo Mala campaña Iba a decir Que ni la página De Suiz Hotel en Perú Ni la pipa Tiene tan Sí pero Pero esto puede causar Cosas negativas En Battlefield ¿No? O sea Electrónica puede tomar medidas Y decir Brother Sacame a la mujer de ahí Porque quiero vender este juego ¿No? ¿Sabes que en la edición normal Sale la flaca Y creo que en la edición De lujo sale pata ¿Ah sí? Sí Sí, sí, sí Estaba viendo Entonces como que Yo iba a ser peor Entonces Oye justo Vi un meme Que salía De una flaca De las típicas Que denigran Como feminazis Y decía No Normal La flaca De lujo El pata Trigger Trigger Pero bueno En EA Play Del E3 Van a ver el gameplay ya Yo creo O sea Por lo que he escuchado Y lo que han explicado El juego se ve Como realmente Una evolución de Battlefield En el verdadero Battlefield Next Gen Que ya necesitaba esto ¿No? Este Sí Esas palabras Se las comió pelada a mí Sí Pero Yo creo que ese es Por el camino Que debería haber llevado Battlefield O sea Y lo comparas ahorita Con Call of Duty Incluso el Call of Duty Que tenemos acá Que no Fue No Fue una anécdota De muy chistoso Yo estaba Justo estaba en No no El último Call of Duty 4 Ah El Black Ops 4 El Black Ops 4 Ah no Pero es otra cosa Yo lo vi en Estaba justo en En Kingdom Hearts En Los Ángeles Y dije Oye Quiero ver Sé que ha salido Un nuevo gameplay Voy a verlo Entonces comencé a buscar Y vi el gameplay De Call of Duty 4 Y dije De Black Ops 4 Y dije No espérate ¿Es Black Ops 2? ¿Es Black Ops 2? ¿3? ¿Este es 3? Voy a confirmar ¿No? Y si era Y era como que Es el mismo gameplay De siempre Claro Algo que Como también hablaba Con el pelado Es que me asombró Que ahora Esto es más Históricamente correcto Por decirlo Más boots on the ground Como dice Call of Duty Así como va Porque me pareció sorprendente Que Call of Duty Por mí les haga eso Es que mira ¿Sabes qué pasa? En Battlefield 1 Lo vendieron como Todo Battlefield 1 Sí fue mucho Sí Que de hecho Sí creo que Faltó mostrar eso En la campaña La primera La primera parte De la historia Ya Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfocaron En este lanzamiento En la locura Que pasa en el multiplayer? Sí ¿Qué pasa en el multiplayer? Estás en un avión Saltas Giras 360 Matas con el sniper Al brodo del tanque Te subes al avión de nuevo Luego te bajas En paracaídas Te subes a un tren El tren revienta No sé qué cosa Te tienen un granada La herramientas en el aire Mientras que un caballo Pasa con un brodo Es 1945 Pero llamas a un satélite Viene un meca Y es esta locura ¿No? Y eso es lo que han querido Demostrar en el trailer ¿No? Lo cual No me parece que está mal Pero faltó explicar Las nuevas mecánicas Y decir Mira, también por si acaso Tenemos nuestra campaña Y es así, chévere Otra cosa es que me parece Me da pena EA Ahora sí voy a decir Me da pena EA Porque No le dejan tranquilo O sea, ya le pasó Con Battlefront 2 Las cajitas Ok, cometió ese error Aprendió Y ahorita dijeron Y ahora dijeron No tiene cajitas No tiene micro atracciones Todos van a tener lo mismo Y le vienen con esto O sea, no le dejan tranquilo No puede ordenar nada Sí, sí, sí O sea, ya no juego Ya no quiero nada Pero bueno Hasta que la gente No vea el gameplay Así real, real Y no algo armado O sea, nada Hay que esperar nomás Pero se ve bonito Se ve prometedor Se ve chévere Eh, ¿cómo tenemos El rubio El rubio Sobre la tira De los videojueves? Sí, por fin No, le dio Le dio un patatús Un sumenaje O sea, bueno La ansiedad, ¿no? Como dicen El mal que afecta a los milenios Que es el estrés La ansiedad No, de verdad Tal cual Ok Dice que se le hacía Más difícil estar frente a cámara ¿No? Armar un guión O estar con alguien Grabar, hacer directos ¿No? Se le hacía más difícil Y nada Por eso se hacía tomar un tiempo Y nunca falta que dice Oye, qué duro Es estar frente a cámara Y ganar dinero, ¿no? No, es estresante O sea, hacer Es la rutina Es bien complicado Esa gente que saca Todos los días un video Editado No es fácil O sea, más que Bueno, más que ya El trabajo técnico En la edición Es como que Hay que preocuparse Por hacer algo nuevo Que eran mis usuarios O sea, que eran mis televidentes O sea, mis Los que me ven Ser algo nuevo Algo fresco El manejo de comunidad Sí Mira, escucha Yo te pongo Mi ejemplo Que yo, o sea Yo creo que es Juega Testa Que es el programa más fácil Que se puede hacer en la vida Porque simplemente Me siento Grabo Una hora Lo separo en X capítulos Y luego lo subo Pero, ¿qué pasa? Es Primero Grabarlos ¿No? Cada capítulo Grabarlos Configurar micro Y video ¿Ya? Este Luego estar un poco Con la actitud Para grabar Y ser gracioso Y etc Luego Este Grabar por una hora seguido Sin parar de hablar Es otra cosa Luego Aunque no lo crean Copiar simplemente los archivos De la computadora El disco duro Esperar ahí Una hora Y es otra vaina ¿No? Este Mi edición Que es simplemente Jalar el audio Y jalar el video ¿Ya? Y sincronizar la voz Más exportarlo Y más subirlo en internet O sea Yo me quedo todos los días Este Escucha Me trasnocho Simplemente subiendo los videos Haciendo el video Más simple Que puede Que puedo hacer O sea Imagínate si sales en cámara Si tienes que editarlo Si tienes que crear un guion Si tienes que organizar algo Y aparte Manejar comunidad Redes sociales Cosas que yo no hago O sea En verdad No es fácil Y Y son horas que le quitas A tu vida prácticamente ¿No? A lo que tú quieres hacer Tal vez Ok Aparte tuviese el streaming Pero qué pasa Y dices Salí con patas Oh no puedo Estoy haciendo streaming También Bueno Te veremos en el streaming La de Dayo Sí La de Dayo Entonces Este Nada O sea Chévere O sea Me imagino que los fanáticos Le debe haber dolido O fácil Algunos han quejado Yo personalmente No sigo muchos rubios Pero O sea Está bien Claro Yo tampoco Pero Todas las personas Me dicen sus vocaciones Sí Sí Tal cual Sí Así que Chévere rubios Tapayamos Mejorate Saludos Más gamers Este Pero este nuevo ¿Qué es esto? Detrust 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 Es detrust No, no, no Esto ya hablamos Detrust Dice Megamao 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 Acá dice Megamanía Buectubre Ah Noctubre 3 de octubre Así que Megaman 11 Se filtró La fecha Creo que fue Domingo Mañana Sábado La noche Sábado La noche Se filtró la fecha Megamao Que es en octubre Tiene Singapur Creo que fue Tiene No tiene Sí Todos salen en octubre Todos salen en octubre No, sí Todos salen en realidad Sí Siempre Siempre ha sido Sí Siempre es una buena fecha O es octubre O es septiembre Pero son ya muchos títulos Creo Es campaña navideña ¿Qué tenemos? Shadowstone Rider Los Colos Dutiles Battlefield Megaman Spider-Man Pez Pez Raider of the H Wow Se me va a ahorrar de una vez Vamos a estar complicados Bueno Solo eso Fecha No salió ni un screen nuevo Nada No salió nada nuevo Este ¿Qué más? Ah Salió una pequeña imagen Se filtró del cartón de Megaman Que sufrió algunos cambios Ah, sí lo vi Sí lo vi Sufrió algunos cambios Que lograron Veo Contra Mighty No.3 No entiendo por qué No pueden hacer un Megaman Megaman O sea Por qué tiene que ser siempre Algo referente O sea ¿Qué les cuesta Hacer un calco? No sé Sí, bueno Pero es lo que te decía O sea Como Ya ok Son 11 Megamans Cómo apelar a los públicos Cómo mantenerlos frescos Cómo refrescarlos Megamans 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 o Megamines Megamanes Sí, no, pero Básicamente en el cartón Ya sabíamos Ya habíamos visto Una primera imagen Que ya no le gustó a la gente Y ahora había un cambio Y básicamente está igual Pero con menos sombras Mucho más plano Pero igual es como todo Erick Es el efecto Thundercats roar El efecto El efecto todo Que es como que Don't get me started Es que es verdad O sea Cualquier cosa nueva que salga A todos no les va a gustar Lo vamos a ver O sea Si te metes con Con productos Que han estado presentes En tu niñez Obviamente te va a afectar De alguna manera O sea Yo traigo un pata Publico una foto Que Rosemito decía Estoy molesto Por un pata Que arruinó Un cartoon Unos 80 De mi niñez Que no lo vi Y ahora no lo pienso Volver a ver de nuevo No me acuerdo De que trataba Claro Y no lo pienso Volver a ver Sí, sí Yo digo Que acepten la realidad O sea Van a seguir saliendo Estas cosas Van a seguir saliendo Relanzamientos Así es la vida Es generacional ¿Habrá algún caso De que algo Que había anunciado Que lo dio a todo el mundo Y salió Y ahí todo el mundo le gustó? Habría que ver No sabría decirte Es una buena tarea Sí Esto Vamos a buscarlo Para ustedes Que todo el mundo Botilló Desde un liso No sé Pero es que también Es bien difícil De que O bueno No pongas tan difícil Que no dio Sino que nadie dio Un centavo por él Y al final Como que wow Me fue la gran cosa Sí, bueno Algo que me acuerdo Es el Spiderman Que salió en MTV El Spiderman 3D Ya El Spiderman La gente se quejó un montón Y hasta ahora Es la mejor serie Spiderman que es todo Después la de Fox Kids No, no Es mejor que la de Fox Kids ¿En serio? No, no tanto Sí, claro, sí La gente lo ha dicho Lo ha trivido hasta el pelo Lo ha trivido hasta el pelo Los fanáticos Los críticos Los fanáticos De Spiderman dicen Que la mejor serie Es la de 3D MTV No, sí, es muy buena Pero me refiero a que La de Fox Kids Abarcaba un arco Mucho más amplio Ah, no, de hecho sí O sea Ah, bueno, sí Tenía más guías O sea, podría decir Sí, bueno Y La noticia más importante Que va a salir en la semana Por supuesto La noticia más importante Del año Quizás la noticia más importante Del siglo Se estrenó Han Solo ¿Se estrenó Han Solo? No, no Es de que Se anunció oficialmente El Más Gamer Festival 12 Está perfecto Gracias, gracias Gracias, gracias Lo logramos Ahora sí Chicos, lo logramos Lo logramos Al fin Este Un año más Por supuesto Regresa el Más Gamer Festival Ahora sí Le hemos cambiado el nombre ya Para que así quede Cortito, chiquito, bonito Porque les guste a todos Yo no sé si no va a haber más cambios Igual toda la gente le decía El Más Gamer Así que ya está Se lo juro Se lo juro yo Porque yo soy Casi el maldito cambio A pedido de ustedes A pedido de ustedes Sí, ya La edición número 12 12 Qué bestia 12 años No, no Son 7 años 7 años 7 años básicamente Obviamente pueden esperar Lo que siempre Lo que siempre pueden esperar Torneos Concurso Bueno, un montón de torneos Premios Lo de todos los años Ya asegurado Ven, comentanos Qué torneo quieren Porque ahorita es fácil De ver qué ponemos Qué sale De hecho sí tenemos Varias sorpresas Que obviamente no podemos Anunciarlas ahorita Ah, para esto el evento Es el 31 de agosto 1 y 2 de septiembre El viernes es feriado Así que No tiene juzgado Hay que no vayan Una patada en los Es por venir a Santa Rosa En las orejas Sí, sí, sí Así que ¿Qué prefieren? ¿Celebrar a Santa Rosita? ¿O gastar su billete A Santa Rosita? Lleva a Santa Rosita Al Vaguer Usa a Santa Rosita Comídalo Lleva a Santa Rosita Al Vaguer Ya está Lo premiamos Si lleva a Santa Rosita Y es más Nos la dejan Y nosotros oramos Con él Un treque Un treque No, sí Obviamente vamos a estar Anunciando un montón De cosas en el festival Mientras se vayan acercando Las fechas Todavía falta Hay tiempo Así que no se preocupen No, pero ese tiempo Pasó volando Está la vuelta de la esquina Ya Junio, julio, agosto Mira, julio, julio Hay tiempo para anunciar cosas A lo que me refiero Exacto Ahorita Todas las entradas Están con 50% de Uy, es una canga Yo lo vi Está Regalio Oye, estás equivocado Le has puesto 15 soles A la entrada Y yo No, compadre La entrada más grande Está 15 lucas Lo puedo comprar ahorita En Más Gamer Store Que es en los Comerciales Arenales Es una entrada física Especial de colección Que no es la Entrada clásica Que va a salir Más adelante Y nada Ahí entrada para viernes Sábado O domingo O los tres días O si puedes ir Con tus patas Y comprar paquetazos Que son cinco centradas Paquetazos Ahorita todo está Con el 50% Hasta el 10 de julio Así que aprovechan Y si es que No le gustó el festival Se me gustaron 15 lucitas Nada más No pasó nada ¿Ves? Pero igual va feliz La pasa chévere Con tus patas Vas a disfrutar videojuegos Y el otro hashtag Que estamos usando Es expande tu mundo Así que si es que Quieres ver Toda la información Las cosas que sacamos De los anuncios Estacionar Sorteos Premios Torneos Simplemente todo Es con el hashtag Expande tu mundo Así que es chévere No se olvide que Acá JP ha hecho De tanto desea diseñar Su entrada Ha sacado su serie Wallpaper ¿No? En el fanpage Está así Para tu celular Así customizado Con el arte Que se ha hecho acá Este Que de hecho Hay un Sorteo secreto Una premisión secreta Ok Si adivinas Absolutamente Es más Esto lo aseguro yo Si no Más bien menos Regala nada Le regalo yo ¿Qué se regala JP? No sé Algo de Este Algo de mi cama Si Es de que Si es que Adivinan Todos los Los dibujitos Los ítems Que están así Dibujados en línea En los diferentes fondos De festival Todos Se van a ganar Una cosa así Automáticamente Yo me aseguro Que sea Primerito Creo que nadie Acá lo ha sacado todo Excepto tú ¿No? Nadie lo ha sacado Es que he hecho unas Así bien payasasas Para que sea difícil De hecho ya hay Creo que dos patas Que nos han mandado Al inbox Oye mira Esto es esto Esto es esto Sí lo vi Sí lo vi Denos pistas No vamos a dar pistas Aún Más adelante quizás Pero vayan adelantándose Porque se va a ver Pero fue curioso Como se desarrolló Todas esas armas Fue un trabajo Medio raro Sí Era como Demos juego ¿Qué cosa representa el juego? Es como que no No puedo ser un personaje Ha sido divertido Pero bueno Ya está ahí Y nada Esperemos que les guste Este nuevo Este Como se llama Sistema De comunicación ¿No? Esta nueva gráfica Que hemos usado Para el festival Ahí Es todo Sí Nos se olviden también De más gamers store Acá están Los productos de Corsair Que este es el Boy Pro RGB Que son Son auricurales inalámbricos De Relay Muy buenos Sí, sí JP los usa Muy buenos Sí, son Muy cómodos Sí, son incómodos Unos audífonos Cuando los usas Por mucho tiempo Se sienten el peso Claro Y sudan Están fresquitos Y el mouse Creo que Están en oferta Así que aprovechenlo No recuerdo cuánto se preció Pero aprovechen Y aparte Que han llegado Ah, verdad Todo Corsair está en oferta Por un aniversario Todo Corsair está en oferta Claro Ahí está Uy, me lo llevo Entonces Con Corsair, Razer Funkos Es una locura Acá No para Acá Está en oferta Cosas que no vendemos También También está en oferta Carlos está en oferta Se pueden llevar Por dos brócolis Y un arroz chaufa Es rico el brócoli A mí me llevan Por latas de Pringles Sí, sí Estoy coleccionando ¿Cuál te falta? México, ¿no? México Sí Mira Si se compra Sí, ahí está Llamado a la comunidad Dato curioso La gente no sabe Yo colecciono latas de Pringles ¿Cuántos Pringles? Tengo muchísimas Tengo más de 500 Una casa solo para sus Pringles Y ahorita Están saliendo Las del Mundial Que tienen banderas De los diferentes países Si es que Sus tíos Sus abuelos Sus abuelitas Para poner las cañitas Así tienen su lata de Pringles Solo vengan acá Y déjenlas en la tienda Déjenlas en la tienda Para JP Para JP Y bueno ¿Qué les doy? Un saludito No puedo Les da una pista Le das una pista Ahí está Le doy una pista Listo Ya ve cómo vinculamos Todo ahí En oferta El trabajo Todo ahí Así que eso es todo Se acaba Mahamer El episodio Número 30 Mahamer Show No sabían que nos pueden Escuchar también En Evox En Speaker Y en iTunes Y obviamente Nos pueden ver también En Youtube Dejen sus comentarios Abajo Este Importante ¿Qué esperan del festival? ¿Qué les gustaría ver? En verdad Nos sirven bastante Sus opiniones Sus exposiciones Sí, claro Sí, sí, sí Obviamente El festival lo hacemos Para ustedes Así que mientras Más cosas nos pongan Más posibilidades De que las podamos Cumplir Así que eso es todo Se despido JP Soy Spirit Pass Me despido Y ya se me secó la boca Así que Chao 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 Chao